Efectivamente compañeros ha llegado a nuestra ciudad y a la comisión que a partir de este día lunes comenzará a nivel nacional la entrega de las tarjetas de identidad en los centros de votación. Me encuentro con uno de los olanchitos que reside en Tegucigalpa y que trabaja en el registro, Marco Tulio Cano, que nos explica más este proceso. Para comunicarle a todos los paisanos que a partir del día de hoy comenzamos la entrega masiva de tarjetas de identidad, aquellas que fueron solicitadas en su momento en las brigadas móviles. Mencionó cuál es el programa estipulado para realizar las entregas de las tarjetas de identidad en el municipio de Ranchito. Para el día de hoy vamos a estar por Lomitas y Agua Caliente. Como estas comunidades son pequeñas, estaremos de 8 de la mañana a 2 y 30 en Lomitas y de 12 y 30 del mediodía a 6 y 30 de la tarde en Agua Caliente. Para el día de mañana creemos que vamos a estar en Tepustega, que es una comunidad más grande y mayormente poblada, Walter. También explicó que toda persona que realizó su trámite en los registros móviles y en las oficinas de Olanchito puede llegar a reclamar su cédula de identidad. No, correcto, así es. Esas mismas son. Entonces se van a entregar a los registros de votación. Aquella persona que no puede asistir en este momento porque tiene asuntos de trabajo u otro tipo de asuntos que atender, estas identidades serán entregadas en su momento a la registradora civil municipal de este término. Muy bien. ¿Cómo es el trámite? ¿Hay que ir personal o un agente puede reclamarlos con lo que le dieron cuando fueron a tramitarlo? Claro, la entrega es personal y precisamente ese es el motivo de la brigada, Walter, ¿verdad? La entrega es personal. Aquella persona que la contraseña se le haya destruido porque la portaba en la bolsa, el sudor y se le mojó, no habrá problema, también se le va a entregar. Solo que nos va a firmar una contraseña que otra la vamos a, en ese momento, a extender. Concluyo manifestando que esta comisión estará en el municipio de Belanchito y Arenal aproximadamente un mes y que en los próximos 20 días estarán recibiendo las segundas remesas de tarjetas de identidad. La cámara ultracapaz, megaprofesional de Jesús Molina, Walter Funes, continúa informando. La cámara ultracapaz, megaprofesional de Jesús Molina, Walter, ¿verdad?